Pues fíjate que durante la noche tuvimos un enfrentamiento que dejó como salvo siete personas lesionadas. Este enfrentamiento fue por un desalojo en la colonia Santa Marta, Catícla. Minutos después de las 22 horas, un grupo de 50 personas aproximadamente llegó al predio ubicado en la avenida, en la esquina de las avenidas 5 de mayo en la calle Niños Héroes. Bueno, pues ahí, estas personas llegaron, sacaron a los que estaban al interior del predio y les dieron una tremenda golpiza, los acusan de ser paracaidistas. Bueno, pues de inmediato se solicitó el apoyo de la policía capitalina, también de los servicios médicos, para que a los lesionados los trasladaran a hospitales cercanos a la zona. Durante dos o tres horas hubo mucha tensión en ese lugar. Y bueno, pues ya al último y ya cuando nos salíamos de la zona, nos enteramos de que agresores y agredidos son familiares. Imagínate ese pleito que generó en un enfrentamiento muy fuerte con saldo de siete personas lesionadas. Y después, por ahí...